Nosotros empezamos acá en México en 1942 y ahora es el local más grande del mundo para nosotros, internacional, y pienso que va a continuar a crecer. Es un orgullo para nosotros estar acá con más de mil miembros en nuestro equipo para realmente celebrar este tiempo que nos da pausa en lo que nuestro cliente nos ha traído. Y realmente damos gracias al equipo, a México y a todos los clientes porque estamos en un puesto hoy que nos da pausa para el futuro y vamos a continuar. Ojalá estamos acá en 25 años a hablar otra vez del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!